Ella es Nayara Benítez, tiene 5 años y es de J. Augusto Zaldívar. Empezó a cantar hace poquito y cuando sea grande quiere ser veterinaria. Le gusta mucho dibujar y colorear. Es fan de Marilina Shakira y ahora nos va a cantar esta bonita canción. Marilito de agua fresca es tu risa para solir. Agua fresca de arroyuelos de mi tierra guaraní. Las canciones de las albes tienen eco de tu voz. Cuando cantas, cuando ríes, cuando juegas al amor. Yo te quiero, Pajolín. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti. Mi lucero con ti. ¡Eso! Pero por favor, qué dulzura.